Estamos aquí pa' gozar, meneate y coge el ritmo Es fácil de notar, pégate bien aquí conmigo Siéntelo, el calor que nos hace sentir vivos, que quita el frío Quiero decirte al oído que lo que más me gusta es estar contigo Sentir juntos esta melodía que venuda al alma y consuela el día No quiero recordar la despedida que yo nunca me fui, tú me dejaste ir Olvida todos los momentos malditos del destino descrito que me hace llorar Oye papito, qué rico lo estás haciendo No quiero ser mala, veo que estás sufriendo Déjate de drama, que quiero gozar bailando Santa de día, diada de noche, robemos pesos Hay gente en el infierno, muérdeme la boca, sabe que estoy loca Chucha, chocha, chocha, salgo de tu casa por la mañanita Ay, tempranito, te doy caricia, te cocino un asadito Quiero decirte al oído que lo que más me gusta es estar contigo Sentir juntos esta melodía que venuda al alma y consuela el día No quiero recordar la despedida que yo nunca me fui, tú me dejaste ir Olvida todos los momentos malditos del destino descrito que me hace llorar Oh, 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 oh Quiero decirle al oído que lo que más me gusta es estar contigo Sentir juntos esta melodía que dejo una larva y consuela el día No quiero recordar todas las medidas que yo nunca me fui, tú me dejaste ir Olvida todos los momentos malditos del estilo de grito que me hacen llorar No quiero recordar todas las medidas que yo nunca me fui